Música El amor puro que guardo aquí, es lo más hondo del corazón Chinita linda te lo daré, si correspondes este es mi amor Y te prometo que yo seré, lo más sublime en tu soñar Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Música Haremos juntos aquel jardín, donde las flores para fumarán Ese hogarcito lleno de amor, cual paraíso alegre y feliz Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Música ¿Pero qué ha dicho este amor? Música El amor puro que guardo aquí, es lo más hondo del corazón Chinita linda te lo daré, si correspondes este es mi amor Y te prometo que yo seré, lo más sublime en tu soñar Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Música Ese hogarcito lleno de amor, cual paraíso alegre y feliz Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos Y verás que lindo es el amor, nos haremos la vida los dos y verás que el niño está en la...